Marcando un estilo insuperable e imbatible El Rey del Remix DJ Pantera Martínez DJ Pantera Martínez DJ Pantera Martínez DJ Pantera Martínez Yo te necesito, yo te necesito Vuelve, vuelve pronto, dame tu calor Yo te necesito, yo te necesito Vuelve, vuelve pronto, dame tu amor Para que vuelvas cariño Vuelve, vuelve 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 Gracias por ver el video.